Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Música dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, Jesús, porque contigo nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, mucho más fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección, tómame, tú tienes la dirección, tómame, tú tienes la dirección, tómame, tú tienes la dirección. ¡Gracias! 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 Con tu Espíritu Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Pídele que el Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico, sáname Señor, sáname Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Sáname Señor con tu Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar Mi hablar Mi sentir Mi actuar Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios, ven a mí Ven, Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser, toma mi vida Ven, Espíritu de amor Ven, Espíritu de amor Ven, Espíritu de Dios Ven a morar, Maranata Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, húngeme Espíritu de Dios, húngeme Espíritu de Dios, húngeme Llena mi necesidad, recibe mi oración Espíritu de Dios, sáname Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llénalo de amor y de paz Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí, te abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. Amén. Dile al Espíritu Santo, fluye. Fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, fluye. Fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí. Aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento. Es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, úngeme. Díselo. Unge, Espíritu, unge. Unge, Espíritu, unge. Unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida, para que la uses. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Sanat. Unge, Espíritu, savámen. ¿Qué te parece? Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha gana Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme 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 El Espíritu Santo Llena mi ser Espíritu Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más Más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Viviendo En Mi Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Es tenerte Junto a mí Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Quiero más Quiero más De ti Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Tu Presencia Fluyendo Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Quiero más De ti Quiero más Quiero más De ti Quiero más De tu Presencia Vivir 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 Desciende Desciende Espíritu Víci Que Víci Víci Soler Espírito Celeste Espírito César Espírito Espírito Víci Más En tu presencia, que me inunde gracia y amor Y de siempre, amados que tu Dios 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 Amados que tu Dios Y de siempre, amados que tu Dios Amados que tu Dios Y de siempre, 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 amados que tu Dios Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha vuelto suele oír Ven Espíritu Santo Tu Espíritu es la luz Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El es que nos alienta y santifica Se siente su Espíritu de amor Santo, santo, santo Tu corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo eres Santo, 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 santo Santo, 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 santo Fluge en mí 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 Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder Con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí. Fluye en mí, 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 fluye en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde del manto de Jesús Y tocara el borde del manto de Jesús Y tocar al borde del manto de Jesús Yo sanaría Señor Jesús Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame 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 Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús, yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús